Buenas tardes, mi nombre es Luis Villarroel, soy profesor del Complejo Educacional Sargento Aldea de Las Ventanas, Comuna de Bouchoncabí. Y hago este video para informar que el día de ayer, lunes 16 de mayo, tuvimos un evento de contaminación, una nube tóxica, que afectó a muchos alumnos de este establecimiento y a profesores también. Bien, 20 alumnos fueron derivados al CEFAM y dos profesores con graves síntomas de intoxicación, náuseas, dolores de cabeza, dolores de estómago y esa razón. Además, quiero dejar claro que esta no es la primera vez que nosotros tenemos un evento de este tipo. Lo hemos tenido antes, sin ir más lejos, el día, o sea, el 22 de marzo tuvimos un evento también muy fuerte de contaminación, también con las mismas consecuencias. El año pasado tuvimos varios eventos. Siempre estamos en este riesgo que se produce cuando llega alguna nube tóxica. En este caso, nosotros tenemos un protocolo que está por sobre el protocolo COVID. Primero es encerrarse en la sala de clases con un purificador de aire a máxima potencia. Es la única manera de resguardarse un poco o algo. Pero igual quedan alumnos afectados. Así que hago este para que se informe y que ojalá puedan de alguna vez poner votos a este tipo de contaminación. No sé, porque aquí falta inversión en filtros de aire, en alguna cosa en las empresas. Pero algo ocurre o que el cordón industrial se mantenga ya, no crezca más. También quiero dejar claro que las clases no se suspendieron. O sea, lo que se hace en este caso es derivar a los alumnos al CEFAM y encerrarnos en la sala de clases con los alumnos. Es la única forma que tenemos, es el protocolo. Ahora, si hay algún apoderado y algún alumno está más afectado de lo común, se llama al apoderado para que él lo venga a buscar y que lo lleve a algún centro asistencial y que lo puedan dar una mejor atención. Eso. También quiero agradecer la gestión realizada por la diputada Carolina Marzán, quien ella nos contactó con los medios de comunicación para lograr hacer este despacho. Así es que también quiero dejar claro que ella está en forma constante apoyando nuestra labor aquí, sobre todo en los establecimientos vocacionales. Así que gracias por la gestión también. Gracias. Gracias.